Y, claramente... ¿Ya está usted con el sanchismo, de nuevo? Pero, no, no, el sanchismo... Vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo. A eso hemos venido. Yo cuando le escucho a usted decir esto del sanchismo... Oiga, pero si estamos hablando de vivienda... Pues yo siempre pienso... Pero ¿por qué le molesta a usted que Esquerra Republicana y Bildu hayan pactado con usted la ley de vivienda? A mí lo que me molesta es que ustedes gobiernen con Vox, señor Feijal. Bueno, mire, si a usted le molesta que Bildu y Esquerra Republicana me ha pactado con usted la ley de vivienda es su problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han subido los precios, ha disminuido el número de viviendas ofertadas y se ha incrementado la ocupación de viviendas desde que usted es presidente. No es verdad. Yo me comprometo a disminuir el número de viviendas ocupadas mediante modificaciones procesales y que los que ocupan una vivienda de forma ilegal puedan ser lanzados de forma inmediata. Señor Feijal.